Hola, buen día, Vale. Gracias por la iniciativa que tuviste al pedirme un tutorial para tu ingreso a la plataforma de EduTyping. Este es el correo que te voy a mandar. Lo que necesitas hacer, en el correo ya te mando el enlace de la página de Tinker Coding for Kids. Hay que darle clic. Si le das un clic, se despliega aquí abajo la dirección. Ya estoy en la página. Tu usuario también va a ir aquí en el correo, que es student162004. Tarda un poquito en cargar la página. Hay que darle en iniciar sesión, sign in, clic. Ya tengo que picar aquí. Después le damos o le decimos que eres un estudiante. Voy a entrar con tu cuenta para que veas que está funcionando bien. Student y para que veas todo lo que tú vas a encontrar, student162004. Y tu contraseña es ITJQRO2020. En el correo también vienen estos datos. Le damos clic en entrar. Cuando entras, te va a aparecer ahorita el curso que estamos trabajando. Vamos en el ejercicio 8, vale, pero no te preocupes. Voy a tomar en consideración menos lecciones para ti. Pero trata de ir avanzando, vale. Le damos clic aquí. No quiero que te estreses. Quiero que vayas trabajando a tu ritmo, vale. Si tienes algún ejercicio en el que te atores, con toda confianza me puedes mandar un correo para que le dé seguimiento y te pueda ayudar en tu progreso. Ya habías entrado una vez. Trabajaste en la lección número 1 y vas en el 42%. Otro día entraste a la lección 5 y avanzaste al 21%. Vamos a empezar desde la lección número 1. Le das en comienzo y te van a ir saliendo tus ejercicios. Aquí van a estar tus ejercicios, vale. No sé si estés utilizando el mismo dispositivo que usa tu hermano. Y como están trabajando en la misma plataforma, pero con diferentes niveles, no sé si se esté guardando alguna información de la cuenta de tu hermano que no te permita accesar. Si ese es el caso de que los dos estén trabajando en la misma compu o en el mismo dispositivo, lo que vas a hacer, en lo que carga este ejercicio, le vas a dar clic en los tres puntitos de tu navegador. En este caso yo tengo Google Chrome y aquí tengo tres puntitos que son el menú. Le doy clic aquí en el menú y aquí me dice nueva ventana de incógnito. Esto es en Google Chrome. Si tú abres Safari o Mozilla Firefox, si no me equivoco, te dice una ventana privada. Entonces, hay que darle clic aquí en una ventana de incógnito porque esta ventana de incógnito está totalmente limpia y no tiene guardada información de ninguna de las cuentas. Puedo poner aquí la página de Tinker.com. Tinker.com. Y si tú ves, me sale una letra T. Eso quiere decir que estoy en la letra correcta. O si no, puedes copiar del correo la dirección web y la pegas de este lado. Yo puse Tinker.com y me va a desplegar ahorita la misma página que ya te envíe en el correo. Le doy a iniciar sesión. Aquí está. Si se te quita la opción de iniciar sesión, cierras, puedes cerrar tu página y la vuelves a abrir porque se quita muy rapidito y luego te aparecen otras cosas. Aquí yo ya le di clic. Está cargando. Voy a quitar esta parte. Iniciar sesión. Está tardando más de lo que yo quiero. Porque quería, me estaba enviando publicidad. Por eso estaba tardando en cargar. Igualmente, eres un estudiante. Cierro este apartado. Eres un estudiante y tu contraseña es Student 162004 con tu contraseña Porta QRO 2020. Y como ves, te va a mandar a tu misma página. La misma que tengo de este lado. Y aquí dice, evita los bloques azules para llegar a la goma. Acuérdate que estos ejercicios los vamos haciendo a modo de Scratch. Voy a trabajar con este para que puedas entenderle o para que tengas como que un... Para que los recuerdes y para que sepas cómo se trabajan. Vamos a ver si no va muy lento. Aquí está. Para que me deje poner los bloques. Ya voy a cerrar la otra página de Tinker que estaba abriendo. Porque si no gasto muchos recursos y no avanza rápido. Le doy aquí clic. Ya me sale el botón de inicio. ¿Qué voy a hacer? Repetir cuántas veces. Va a saltar una vez este bloque. Otro bloque. Y va a llegar a la gominola. ¿Qué es lo que se repite dos veces? Pues primero va a saltar. Va a saltar Cody. Porque está la fichita de color azul. Salta. Llega a este punto. Va a avanzar uno. Va a caminar un bloque. Eso lo hace en la primera vuelta. Y después en la segunda vuelta del repetir. Salta. Tiene que avanzar un bloque. Y ya para llegar a la gominola. Podemos poner uno más de... No, si estamos bien. Tal vez nos pida otro de saltar. Lo vamos a revisar. De caminar. Vamos a darle clic en ejecutar. Y ya nos dice que va a saltar. Avanza. Creo que tiene que caminar dos cuadros. Entonces vamos a hacerlo. Ok. Vamos a ponerlo otra vez. Caminar. Vamos a ponerlo otra vez. Ese es el problema. Vamos a ver. Vamos a moverlo otra vez. está bien pero el bloque de caminar va de este lado esto no se repite, hay que, acuérdate que hay que ir leyendo de que se trata el ejercicio para poder resolver entonces si tiene que saltar, camina, salta, camina y camina hasta llegar a la gominola fue lo que había dicho que tal vez nos saltaba un bloque de caminar, camina, avanza, salta, camina y camina para llegar a la gomita y ya es el ejercicio y tenemos que continuar con nuestros demás ejercicios espero que te sea de ayuda este tutorial y agradezco tu entusiasmo para dar continuidad a las actividades hasta luego